San Antonio relata que ciertos pecadores encontraron un gran pedazo de hielo en un río. Lo llevaron y presentaron a su obispo, llamado Teobaldo, quien sufría una gran enfermedad en los pies causada por el calor y el fuego. Con el hielo sintió gran alivio en ellos. Cierto día escuchó una voz que salía del hielo asustado. El obispo lo conjuró para que le dijera quién era y qué quería, y respondió, soy un alma que sufre en el purgatorio, en este hielo, porque cuando yo iba a misa, iba sin devoción. Era frío en mis oraciones y no me preocupaba por demostrar el fervor del amor de Dios y no permitía que la llama del Espíritu Santo brillara en mí, especialmente en tiempos de Pentecostés, pues entendía que era más cómodo no luchar por el reino de Dios. Pero si durante 30 días seguidos, dices 30 misas por mí, seré libre de las penas y podré gozar del cielo, así se irá derritiendo este hielo. El obispo comenzó a hacerlo con cuidado y después de haber dicho la mitad justo cuando empezaba a vestirse para decir misa, llegaron con un gran alboroto ciudadanos que rogaban que detuviera la Eucaristía, advirtiendo que si no lo hacía podría haber consecuencias. Esto fue tramado por el demonio para hacer que cesara el santo sacrificio en favor del alma afligida. El obispo dejó de decir la misa por esto, tuvo que comenzar de nuevo las 30 misas y cuando llegó a las 29, alistándose para decir misa, llegaron noticias de que los enemigos estaban cerca de la ciudad cuando acudían a favorecerle. Fue él a la necesidad de sus ciudadanos y dejó también de decir misa. Hubo de comenzar las 30, llegado a la última le dieron noticias y le mostraron su casa ardía de fuego para que acudiera a remediarlo. A lo que el obispo respondió que aunque ardiera toda la ciudad, ya no iba a dejar de decir la misa. Acabada la misa, no se apareció más el hielo, cesó el fuego y no se vio daño alguno del que hubiese hecho. Que fueron todas las ilusiones del demonio para estorbar el remedio de aquella alma. La gravedad y diversidad de las penas del purgatorio se manifiestan de alguna manera como nosotros hemos hablado en este canal acerca de que la mayoría de las veces tiene que ver con fuego, en esta ocasión con hielo. Y quise tomar esta anécdota. Yo les voy a dejar el enlace del blog de donde lo tomé, por si ustedes lo quieren copiar, para que así se puedan ayudar con otros temas que también se encuentran en esta misma página. Muchas veces uno no tiene deseos de ir a misa, muchas veces uno no tiene deseos de orar, muchas veces hay actividades en la iglesia que ahora como están los medios de comunicación uno quisiera quedarse en el sofá viendo televisión. Con lo que está pasando en Europa, que la gente ha dejado de ir a la misa, que la gente ha dejado de ir a las iglesias, que yo misma estoy presenciando el cierre de iglesias aquí en Alemania, eso tiene que ver con que el ardor del Espíritu Santo, la gente no lo siente por la misma frialdad. Yo no soy de las que culpo a los sacerdotes por lo que está pasando hoy en día, yo nos culpo a todos nosotros porque hemos llegado a una comodidad que si no quiero rezarnos rezo, que si no quiere ir a misa no voy y es porque no tenemos amor a Jesucristo ni a la Eucaristía. El obispo cuántas veces intentaron que él no siguiera la misa, la detuvo en varias ocasiones, pero al final dijo aunque se me queme la casa yo la voy a celebrar. recordando las mismas palabras del alma del purgatorio que se encontraba en el hielo porque iba a misa sin ganas, le daba lo mismo, no rezaba, no daba un testimonio. Cuántas personas que van a la iglesia y ni siquiera su propia familia se da cuenta que la persona es cristiana porque no da testimonio. Puede ser que muchas de las almas que tienen más de 30 años yendo a misa los domingos sin que haya un solo cambio en su vida vayan a pasarse años dentro del hielo purgando sus pecados porque no permitieron que la llama del Espíritu Santo ardiera en ella. Ya hemos conocido en este canal como muchas almas por soberbia, por lujuria, por envidia, por hipocresía arden en el purgatorio, pero en esta ocasión es cuando la llama del Espíritu Santo que quiere penetrar en nosotros para que el fervor de la fe brille dentro de los demás no nos lo permite por nuestra propia negligencia, por nuestra propia comodidad. Alguien me decía que cuando la gente le va demasiado bien se olvida de Dios pero eso no es cierto del todo porque yo sí conozco personas que les va bien que Dios les bendice los empleos que Dios les bendice a la familia y son muy agradecidos porque si existen las personas que no importa que se encuentran en riqueza o en pobreza son agradecidos de Dios. Lo que nos falta es la fe y aún en la abundancia podamos comprender que lo poco, lo mucho que yo tenga viene de Dios. Y he conocido personas que se han convertido al catolicismo porque ven el testimonio del otro que dicen yo quiero esa alegría, yo veo como le brillan los ojos, yo veo lo noble que se ha vuelto esa persona. He conocido personas que me dicen que hasta por el cambio de la gente que era deshonesta y que ahora es íntegra y que ahora ha conocido al Dios verdadero y por eso se quiere comportar bien. Eso ayuda muchísimo para que la gente entienda que el templo es necesario, celebrar la Eucaristía es lo mejor para todas las almas. ¿Pero qué pasa cuando la gente va a la iglesia en pecado mortal? Que el Espíritu Santo no puede encender las llamas porque el Espíritu Santo no actúa en cuerpos donde sus almas están ennegrecidas por el pecado. Recordemos que un pecado venial es una mancha pequeña en el alma y un pecado mortal es una mancha oscura que cubre toda el alma. Por lo cual las personas que van a misa en pecado venial con el Evangelio y con la comunión esos pecados veniales son borrados pero la mancha completa del pecado del que ha rechazado al Espíritu Santo porque se entregó a ese pecado mortal es como si la misa lamentablemente no le sirve porque al final no ha purificado su alma con la Eucaristía. No deje de ir a misa aunque usted se encuentre en pecado mortal. Al contrario vaya más a misa y pídale a Dios la gracia de que usted pueda librarse del pecado pero hay que reconocer las cosas tal y como son. Mientras más pecador más a la misa usted debe de ir para que salga de la oscuridad del pecado y así mismo el Señor siempre nos acoge pero Dios es bueno pero no nos equivoquemos pensando que porque ya Dios es bueno yo no tengo que purificarme del pecado. Si nosotros mismos sabemos que al fin y al cabo la piel cuando se pudre tiene que sacar toda la infección tiene que sacar todo lo descompuesto para que al final cuando sangre entonces quiere decir que esa parte del tejido se encuentra sana. Eso pasa con nuestra alma tiene que dolernos el pecado para poder comprender que yo ofendí a Dios y que tengo que sacar la podredumbre de mi alma para que pueda acercarme a Él. Esta persona que estaba en el hielo se ve que no estaba en pecado mortal estaba en pecado venial por lo cual llegó al purgatorio pero ni siquiera por sus pecados veniales quiso cambiar para la gloria de Dios escuchando el mensaje de Jesucristo en la humilidad tampoco quiso cambiar nosotros no podemos hacer lo mismo hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de una fe tan sobrenatural que podamos mover montañas que el Señor los bendiga y los guarde y les muestre su rostro y los salvo.